Tren del Día Niño en Palmevilla, Constitución, aproximándose a Estación de la Cultura, ALCO, RCD16, de la América Latina. ¡Ve que lleva uno atrás! Y atrás no sabemos cuál. Esa es una máquina gasoil. ¿Eh? Estas máquinas andan. ¡Ah, esta es un grafiteado! ¡Mirá! Y yo pensé que lo iban a ir a pintar. Ah, vieron los vagones que estaban a la otra vuelta allá. Sí, no estaban grafiteados. Ay, como tiembla... tiembla. Ah, va, en esto no tiene la manguera conectada. No tiene la manguera conectada, el tren. No, ya no la tiene conectada. Y eso es raro. Y acá, a ver, en este, vamos a ver. En este, no... No tiene conectada, mirá. Sin mangueras conectadas, que raro. Y atrás no sé cuál es. Está frenado, está frenado, está frenado. Ahí estoy viendo los frenos. Sí, mirá cómo se están aplicando. Mirá cómo se están aplicando. No, no, en verdad el tren lo aplica. Andás a ver otro... No, pero frena con el tren nomás, si esto no está conectado. ¿Frenó? Está regulado para ponerse para que suba la gente. No. 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 No.